¿Qué le niega tener la responsabilidad en la muerte de Diego Berti? ¿Es injusto y carayesco? Este viernes 19 de agosto el escritor Jaime Bailey publicó una columna en el diario Las Américas donde habló sobre la muerte de Diego Berti. En el extenso escrito, el francotirador sostuvo que es injusto y carayesco culparlo a él del suicidio del actor de telenovelas. Como el escritor se permitió defenderse de las críticas expresadas por el actor contra él, ahora los seguidores y admiradores del actor le enrostran que él tiene la culpa de suicidio. Destruido, mudo de tristeza, el escritor piensa que es injusto y carayesco culparlo a él del suicidio del actor, expresó en un inicio. Los fanáticos del actor le piden al escritor que en homenaje a la memoria se mate, él también se suicide tan pronto como sea posible. No piensa quitarse la vida en homenaje a la memoria del actor, relató Jaime Bailey. El escritor piensa que ejerció plenamente su libertad artística y creativa, escribiendo aquella novela y saliendo del closet tan pronto como la publicó. Al mismo tiempo, piensa que el actor ejerció plenamente su libertad individual, negándose a salir del armario a reconocer que había sido amante del escritor. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.